Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a estar preparando un rico pollo en salsa agridulce. Espero y les guste. Los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar el pollo son 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena, un huevo, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de vinagre blanco, sal y también necesitamos dos pechugas de pollo. Para estar preparando la salsa vamos a estar necesitando una cucharada de vinagre blanco, 4 cucharadas de salsa capsule, una cucharada de maicena o fécula de maíz, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de azúcar y 150 mililitros de agua. Por aquí la tengo ya medida. También vamos a necesitar chiles, pimientos, por aquí tengo amarillo y rojo y un poquito de cebolla. Y por último vamos a necesitar un diente de ajo. Vamos a estar preparando el pollo. Y aquí voy a estar agregando lo que es el huevo, sal al gusto, la salsa de soya, el vinagre y lo vamos a integrar todo. Después voy a estar agregando las 4 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Lo integramos todo y lo vamos a llevar a refrigerar por 10 minutos. En una cazuela voy a estar agregando los 150 mililitros de agua, la salsa capsule, la salsa de soya, la cucharada de azúcar y la cucharada de vinagre. Lo mezclamos un poquito. Y vamos a agregar también la maicena. Y vamos a estarlo moviendo hasta que la salsa se haga espesa. La salsa aquí ya está lista. Como pueden ver ya espesó. Ahora apagamos el fuego y reservamos. En una cazuela vamos a estar agregando aceite. Vamos a poner a freír el pollo. Y lo vamos a estar dejando 5 minutos por cada lado más o menos para que quede bien doradito. Ya que el pollo está bien doradito entonces ahora lo vamos a estar sacando del aceite. Lo vamos poniendo en una servilleta para que absorba todo el aceite y reservamos. En una cazuela voy a agregar el diente de ajo con un poquito de aceite. Vamos a freírlo. Y después vamos a estar agregando los chiles y la cebolla. Y lo vamos a freír por unos 2 minutos. Agregamos la salsa. Y por último agregamos el pollo. Integramos todo muy bien. Lo vamos a tapar por unos 3 minutos y ya nos queda listo. Y así es como se mira este rico pollo fácil de preparar con pocos ingredientes. Y bueno así lo pueden acompañar solo o también lo puedes acompañar con espagueti. Así como lo tengo también aquí. Si quieres saber cómo hice este espagueti aquí abajito en la cajita de información te dejo el enlace para que vayas y lo mires. Y bueno amigos y amigas esto ha sido todo para este video. Muchas gracias a todos por su apoyo. Si te gustó este video no te olvides de regalarme tu dedito arriba. Y nos vemos en otro próximo video. Saludos para todos.